Estamos conversando con los doctores Edwin y Leslie Cambranes, él es jefe del Departamento de Medicina Preventiva del ICSI, el doctor José Fernando Ortiz, jefe de Epidemiología del Seguro Social, y hablamos de este virus del chikungunya, que es una alerta para muchos países y que Guatemala, pues, ha tomado las prevenciones del caso para que esto no sea un problema en el futuro, y se asocia con lo del dengue que ya nos ha tocado vivir desde hace algunos años. Sin embargo, hay una alerta anaranjada en en Quetzaltenango, doctor Ortiz, ¿por qué la la alerta se circunscribe a esta parte del país? Sí, porque en esa, según nos comunica el Ministerio de Salud Pública, con red allá local, se reunieron todas las instituciones y al ver el comportamiento que demostró el ministerio que había un alza de casos, según nos informan, ellos a nivel departamental declararon la alerta, naranja. Pero es por dengue. Por dengue. Y por chikungunya todavía no hay una... No hay caso todavía oficialmente. Incluso no hay una manifestación oficial, digamos, o un pronunciamiento oficial ni alerta al respecto. Sí, no, no hay ningún caso ahorita reportado por parte del Ministerio o confirmado. Bueno, hablábamos de las diferencias del dengue y del chikungunya. Podemos hablar un poco del, de la, de los síntomas que presentan para que alguien que pueda, pues, eventualmente presentar un cuadro clínico de esta naturaleza sepa a qué se atiene, doctor Cambranes. Sí, los dos son transmitidos por zancudo, o sea, por vectores. Los dos dan fiebre, 38.5 a 39. Los dos dan dolores musculares, los dos dan dolores retro, eh, oculares, y los dos dan dolores articulares. Solo que en el caso de la fiebre de la chikungunya, ese sí es más fuerte, es más intenso. Tanto que, por ejemplo, los tendones y los líquidos sinoviales de cada articulación, se piensa que de muñecas y de tobillos son demasiado más degenerativos, son más intensos, a tal grado de que puede elongar el, el tendón y puede desgastar los cartílagos articulares en la, o en la enfermedad de la fiebre de la chikungunya, ¿verdad? Entonces, eso es realmente la característica básica y que, por supuesto, entre la del dengue, pues, como hablábamos con el epidemiólogo, el doctor Ortiz, es que los cuatro serotipos que no tiene la fiebre de la chikungunya, es que si puede haber hemorrágico y puede ser mortal, el del dengue. En cambio, en el caso de la fiebre de la chikungunya, pues, es más a corto plazo. Hay una sintomatología que da la fase aguda, que es de los tres a los siete días, y en el cambio hay una fase subaguda clínica, que puede haber remisión, no hay ningún síntoma, pero puede ocasionar que a los dos o tres meses haya una recaída en el dolor de articulaciones, nada más, y fiebre, sin que exista realmente el cuadro inicial, pero es el dolor de articulaciones, como que fuera confundirse con una fiebre reumática, o con un dolor articular, ¿verdad?, que es lo que conocemos nosotros. Y lo más complicado que sería lo que al final al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social podría preocupar, sería que fuera la enfermedad incapacitante. Eso significa que las articulaciones queden degeneradas de una vez, destruidas, y que entonces, para las empresas, realmente el colaborador y su, no pueda llegar nuevamente a su empresa, porque tendría que tener un periodo de rehabilitación y de fisioterapia, porque recordando el nombre realmente, donde viene, ahora es el hombre encorvado, el hombre doblado, la persona que está por los mismos síntomas que tiene, que viene haciendo el diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades. Entonces, ¿qué medidas de prevención podemos tener para evitar estas picaduras de mosquitos y para evitar ser contagiados? Sí, las básicas del control vectorial dentro de nuestros hogares, ¿no?, las macetas o macetones que contienen agua de lluvia que queda estancada ahí por días, llantas o chatarra que puedan existir en los techos de las casas o en los patios. Y la parte preventiva de usar mosquiteros impregnados con hipermetrina o el que es un insecticida que puede ahuyentar o eventualmente matar a los moscos. Las espirales signífugas también pueden ser útiles en algunos momentos, así como los repelentes. El usar ropa que no deje descubierta partes del cuerpo para picadura de los moscos. Sí, son susceptibles a los repelentes y espirales y demás. Sí, efectivamente, en el comercio hay repelentes que tienen DIT que habría que buscarlos en las etiquetas de cada uno, así como cualquier otro repelente que pueda servir para ahuyentar a los mosquitos, ¿no?, o sacudos. ¿Qué otras medidas domésticas, digamos, podríamos tener? Porque usualmente estamos esperando que lleguen. Ustedes hablaban que el Ministerio de Salud es el encargado, pero es que es una situación de una decisión particular, familiar. Sí, básicamente es evitar los viajes a lugares donde ahorita se ha declarado alertas epidemiológicas, evitar los viajes a lugares en donde hay epidemias o no es una pandemia, pero una epidemia que exista en donde sabemos de que hay casos dudosos de la fiebre chikungunya y que hay, por ejemplo, casos dudosos de dengue, yo pensaría que habría que evitarlos. Y tal vez lo más importante para la población, ¿verdad?, que nos escucha es informar realmente, es tener esa comunicación y recordarse, porque cuando hace uno la ficha epidemiológica, cuando quiere detectar los casos y controles, lamentablemente no se recuerdan de dónde estuvo, a dónde viajó o con qué fue realmente las zonas en donde pudo haber contraído realmente el sector de la enfermedad, porque pudo haber sido en una playa, pudo haber sido en un aeropuerto, pudo haber sido en un área al descubierto y no recordarse y como lo platicábamos, Luis, anteriormente llega después la enfermedad a la casa y eso pues donde se multiplica la enfermedad en los miembros de la familia o como platicábamos, un vecino más o menos si recorre un kilómetro el zancudo hembra, que es la que lo transmite, significa que a un kilómetro las casas que estén a un kilómetro del caso positivo que se confirme, son las que se tendrían que estar tamizando y buscando que realmente no vayan a encontrar con fiebre, con dolor de huesos o con malestar general para que no vayan a encontrar. Doctor, muchas personas van a viajar o están viajando ya para este fin de semana largo y ustedes hablaban de algunas medidas, pero habría que extremarlas entonces según los lugares a los que se dirigen. Efectivamente, yo pienso que ahorita como está declarada la alerta naranja y yo pensaría que en esos lugares habría que extremar medidas y no solo en ellos, si ya sabemos que hay frontera de Salvador y frontera de México, yo pensaría que en todas esas partes de ahí es donde habría que tener la precaución. Hoy que llovió tan intensamente, yo creo que ir al día que más tarde pues ir a revisar que no va a haber colecciones de agua, ir a tratar de echarle cloro a piscinas, a pilas o a recipientes donde puedan ser reservorios de los mismos zancudos para que evitar esa propagación. Hemos hablado de esto y es evidente que los criaderos se dan en esos emposamientos de agua y sobre todo agua sucia, pero tal vez algunos, es agua limpia encima de todo, algunos tal vez no han entendido exactamente este concepto, o sea, solo ahí se van a reproducir los zancudos en estos emposamientos de agua. Sí, efectivamente también en las plantas, las plantas como las personas que tienen en sus jardines plantas de plátano o banano, en los vértices que se hacen de las ramas de las, de estas plantas se pueden emposar el agua y ahí crecer los zancudos, ahí va a depositar los zancudos. Como en las palmeras también, ¿no? En las palmeras también y sobre todo en los cocos, en las cáscaras de los cocos. O sea, que hay que revisar los jardines, hay que revisar los patios y también lo, a veces vivimos al lado de algún terreno baldío también, ¿verdad? Sí, en los jardines hay mucho de este tipo de plantas, la mano del león, que se ha visto que también forma ese arco y que puede dejar ahí emposada el agua y pueden crecer los zancudos también. O sea, que es de mucho, mucho cuidado, llama poderosamente la atención porque normalmente decimos chatarra o llantas y tal vez alguno no lo tendrá, pero sí tiene un jardín que sea creadero de zancudos. Hay alguna edad en la que, aunque ustedes ya hablaron de niños y de ancianos, pero, o de personas mayores, pero, pero el mosquito en sí pica más a algún cierto tipo de población. En términos generales todos estamos expuestos, independientemente de la edad y el sexo. ¿Y alguna hora, doctor? Sí, en las mañanas y en las tardes pican por lo regular los mosquitos de este tipo. O sea, que los de la noche no nos preocupamos tanto. También, pero no, pero más en las mañanas y en las tardes. Pero tal vez sí habría que hacer énfasis en relación a los síntomas, es de la fiebre de chikungunya del nuevo mundo, que es la que está afectando a América, ha producido cuadros de meningitis, de problemas neurológicos infecciosos por los virus. Entonces, también puede ser una manifestación clínica, sobre todo en la población pediatra. Bueno, y a pesar de que no se ha entrado en una alerta institucional, hay una cooperación interinstitucional, ustedes que representan al Seguro Social, pero la verdad con el Ministerio de Salud, y si es que la hay con otros países, en este caso, nuestros vecinos. Sí, claro, nosotros estamos coordinados con el Ministerio, y también a través de Conred, y también en toda la, el área centroamericana, a través del SICA y el COVISCA, que es la, donde se aglutinan todos los ministros de salud pública y las instituciones, en donde participa la seguridad social también. Y entiendo que, que sí hay un monitoreo constante, aunque no, por ejemplo, hablábamos lo del Salvador, pero, pero no, no abandonan el, el estar monitoreando frecuentemente, porque tienen que tomar decisiones rápidas. Claro, definitivamente, esa es una enfermedad que, por el mismo código sanitario internacional, tiene que ser notificada, y eventualmente tenemos que estar todos en coordinación. ¿Y Guatemala estaría preparada para una epidemia de esta naturaleza? Yo creo que sí, todos los países de la región, de alguna manera, estamos preparados ya en nuestro sistema de salud, con todas sus imperfecciones que tengan, pues, no estamos igual que hace 20 años hacia atrás. Hemos evolucionado, yo creo que sí, estamos preparados para una epidemia de este tipo. Y, y, como se parece mucho al dengue, esta enfermedad, y hablamos también, en buena parte hemos estado refiriéndonos al dengue, es posible que con las campañas que se han lanzado y el trabajo que se ha hecho, es susceptible a ir disminuyendo estos, este tipo de casos. Sí, definitivamente, la parte preventiva es importantísima para la, la prevención de esta enfermedad, ya que es producido por un vector, ¿no? ¿Y si, y si, si ven, para Pablo, los resultados? Lo miraremos cuando el chikunguía venga a Guatemala. Pero, en cuanto al dengue se refiere. Sí, está controlado. De hecho, el ministerio compartíamos información y hemos visto un 20% menos casos que el año pasado. Eso no excluye la situación de Quetzaltenango, donde existe un repunte de casos y por eso ellos declararon la alerta a nivel departamental. O sea, si las acciones de prevención y detección temprana se están haciendo. Ahora, en cuanto a la prevención, doctor Cambranes, hemos hablado de cómo evitar los criaderos de mosquitos, pero hay algo en términos médicos que podamos hacer si es que sentimos que nos picó un mosquito, podemos tomar algo para, para evitar que esto sea mayor o por lo menos tengo dudas. Sí, correcto, Luis. Efectivamente, tratamiento por ser viral, pues no hay, ¿verdad? O sea, todos los síntomas como describíamos se parecen a un resfriado común, IRS, un catarro, artralgias, que es por la fiebre, va, te puede dar el mismo dolor articular que te da por una fiebre, por una, por una gripe, una desfección respiratoria superior. Entonces, básicamente es acetaminofén, paracetamol, medidas que pueden coayuvar nada más a la fiebre y a bajar el dolor muscular y articular. Se supone que el cuadro clínico es de tres a siete días, en tres a siete días, pues uno puede estar acostado con bastantes líquidos, hidratado, lo que sí es importante es que no hay vacuna, no hay tratamiento específico como como un antirretroviral, que por favor no se van a dejar sorprender que ya consiguieron la cura o que alguien les vaya a vender la cura mágica para la fiebre del chikungunya, ¿verdad? O sea, no existe, ¿verdad? No hay todavía realmente ni para el dengue, que ya tiene más evolución y más auge realmente de conocimiento para ello. Se ha estado estudiando una vacuna para eso, pero todavía realmente la FDA no lo ha confirmado y no está todavía para ello, ¿verdad? Aprovecho para preguntarles porque recuerdo que el tema del paludismo en un momento dado fue crítico también y sé que en Guatemala hay paludismo, de hecho, nosotros los capitalinos cuando vamos a ciertos lugares del interior tenemos miedo de no contagiarnos del paludismo y había una antigua receta de tomar algunas tabletas, ¿verdad? De la famosa medicina Aralén, ¿verdad? Y esas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo está lo del paludismo? ¿Qué cuadro presenta en Guatemala? Y si es que esto es correcto. Sí, de hecho, cuando el doctor Fernando Ortiz hablaba de que Dapo, el mosquito pica por la mañana o por la tarde, el diagnóstico diferencial del paludismo es que el zancudo del paludismo es por la noche, ¿verdad? Entonces, sí que la característica, pues, es que ahí, pues, hay fiebre terciaria, fiebre cuaternaria, porque es cuando realmente la larva, entre el mismo sistema sanguíneo, está ocasionando y ocasiona las fiebres. Esas fiebres ya son periódicas, son en un momento dado, si van a ser por la mañana o por la noche, pero es cuando se hace el ciclo, realmente, del rompimiento del eritrocito y es donde se da, a diferencia del dengue y la fiebre de chingungunya, que son constantes, son permanentes virales, que pueden ser todo el día o pueden ser transitorias y que, por ejemplo, a diferencia del paludismo, esa no tiene rash, no tiene pápulas, máculas, que son las ronchitas o lo que uno conoce como realmente el salpuido, lo que sale en el dengue o lo que en la fiebre de la chingungunya está manifestado. Por eso, cuando hablabas de tratamiento, podría aplicarse igual, pues, alguna crema, algo que pudiera ser a base de calamina, que pueda, pues, poquito de antihistamínicos, evitar realmente la picazón, el plurito de la piel y evitar que pueda ser, ayudar a los niños, más que todo, ¿verdad? Porque el adulto mayor, pues, ya sabe que obviamente va a hacer eso y evitar las medidas de prevención. El paludismo, ahí tiene alguna región, hacia ahí va mi pregunta, en la que tengamos que tener más cuidado, y vuelvo ahora con los viajeros, ¿en qué partes de Guatemala corre mayor riesgo el paludismo? En la costa sur, definitivamente. Y Zabal, pero más que todo es en la costa sur. En la costa sur. Todos los departamentos de la costa sur. Todo lo que está cercano a la playa, digamos. Exactamente. Y cerca de los lagos, de los afluentes, me imagino también, bueno, aunque los ríos es menos porque va encorrentada, pero los lagos sí, sí tienen ese problema también, ¿verdad? Sí, claro, en el reservorio de San Cruz y hay gente infectada, sí. Y quisiera aprovechar estos últimos minutos, porque, pues, muchas personas precisamente, vuelvo a insistir, van a ir a las playas, van a lugares donde usualmente no se desempeñan, incluso, pues, con el sol, que ahora es irregular por la lluvia. Si ustedes quisieran dar algunas recomendaciones para los viajeros en este feriado prolongado, o en este descanso prolongado, doctor. Sí, claro. Sí, definitivamente ahorita no hay ninguna restricción a nivel internacional que no se viaje por el chikungunya. Lo único es tomar las medidas preventivas de usar los repelentes y vestimenta que tenga, que le cubra la mayor parte del cuerpo. Y en los lugares donde se ha diagnosticado la enfermedad, tomar las mismas precauciones y tal vez dormir con mosquiteros, que pueden, en algún momento dado, defender a la población de infectarse con la fiebre de chikungunya. Por su parte, doctor. Sí, y en el caso, por ejemplo, que sea afiliado, pues, que se acerque al Seguro Social, el Instituto Guatemala de Seguridad Social, a las periféricas, a los consultorios, a las policlínicas, a los hospitales, pero básicamente, tal vez a la población en general, Luis, es que no les vaya a crear miedo, ¿verdad? Lo que los psicólogos le llaman la psicosis, del terror de que ya está la fiebre o que tengo fiebre y tengo salpuido, entonces ya tengo chikungunya, ¿verdad? Entonces que no vayan a pensar eso, por favor, lean, documentense, capacítense, infórmense, que tal vez es la mejor prevención, vayan a revisar sus jardines, vayan a revisar sus áreas, busquen mosquiteros, busquen a sus niños, protéjanlos, a los que son los menores y a la tercera edad, que son los más propensos en un momento dado, que no puedan tener ese cuidado que nosotros los adultos, pues, podríamos tenerlo en un momento dado, Luis. Bueno, gracias a ustedes, doctores de Lix, a Lix, por facilitarnos esta participación de el doctor Edwin Leslie Cambranes, jefe del Departamento de Medicina Preventiva, y el doctor José Fernando Ortiz, jefe de Epidemiología. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias y amigos, pues, esperamos que sea de su utilidad esta información, Dios quiera que no entre el chikungunya a nuestro país, porque, pues, vamos teniendo suficientes problemas como para que nos ataque un contagio de esta naturaleza, una epidemia que ya de por sí hay que tener mucho cuidado con el dengue y demás, pero lo importante es que hemos escuchado muchas medidas de prevención que ahora mismo, o por lo menos mañana sábado, acérquese a su jardín, a sus patios traseros, revísenlos, y, pues, evitemos ser víctimas también de un contagio, por lo que nosotros pudimos... ... ... ... ...